que no es un pastel es un pastel hay que girarlo y amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues así como lo acaban de ver cristina y sophie supuestamente hicieron un pastel pero no les quedó como esperaban ahí vemos cómo van corriendo a ver cómo va y lo ven algo mal no saben absolutamente nada de pasteles está aplastado y simplemente no saben qué hacer y pues como comenta hicieron el ridículo haciendo este pastel ahí vemos cómo lo ven dicen que le van a dar la vuelta y le dice cristina pero porque está aplastado y sophie nadie no sé yo no sé de pasteles literal fue un fracaso el día de hoy su intento de hacer un pastel pero bueno déjame saber los comentarios qué opinas sin más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos